Estimado colaborador, me es grato saludarles y dirigirme el día de hoy para informarles que conforme a la ley de control interno de entidades del Estado, nosotros como empresa tenemos que poner en marcha el sistema. Para ello se ha creado un comité directivo de control interno que estará a cargo de nuestra gerenta general, Rosina Manche. Así es Eduardo y estimado colaborador, como líder del comité directivo de control interno tengo la función de monitorear la planificación, evaluación y ejecución de nuestro sistema de control interno. Los convoco a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la misión y de los objetivos de CEDAPAL. Y recuerden que el control interno es tarea de todos y de cada uno de nosotros. Para entender un poco más acerca de lo que es el sistema de control interno, debemos indicar que este sistema es un proceso efectuado por el directorio, las gerencias y todo el personal de la entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos relacionados con las operaciones, la elaboración de informes y el cumplimiento de normas. A través del control interno, la gestión de CEDAPAL busca cumplir los objetivos determinados en el plan estratégico, el mismo que se debe ejecutar mediante los planes operativos. Para lograrlo, los gerentes y jefes de equipo son los encargados de revisar periódicamente los procesos, actividades y tareas a ejecutarse a fin de asegurar su aporte al cumplimiento de los objetivos. Pero debemos tener en cuenta que existen eventos negativos, como situaciones adversas, coyunturales o fortuitas, que afectan el cumplimiento de nuestros objetivos. Para ello, es necesario desarrollar un sistema de control interno para identificar los riesgos que podrían afectar la gestión, valorarlos adecuadamente y adoptar acciones preventivas para mitigar sus posibles efectos. Implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en la empresa no es solo una disposición normativa. Por el contrario, es necesario que se interiorice y practique en el desarrollo de nuestras labores, porque el control interno es tarea de todos. Hasta diciembre del 2012, hemos logrado un nivel 3 de implementación, lo cual significa que el sistema de control interno se encuentra establecido en CEDAPAL, pero aún nos falta alcanzar el nivel 4, que es cuando el sistema de control interno tiene el grado de avanzado y cuenta con un proceso de mejora continua. Y el nivel 5, cuando el sistema de control interno tiene grado optimizado y forma parte de la cultura organizacional de la empresa. Amigos colaboradores, ya lo saben, lograr el establecimiento del sistema de control interno para cumplir los objetivos institucionales dependerá de todos nosotros. ¡Gracias!